La tierra sagrada To, to, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica Me pedía la uvi todo el día To, to, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica Me pedía la uvi todo el día ¿Quién estás? ¿Con quién estás? Pendiente si estoy en línea en el WhatsApp No podía tener amigas en Instagram Hice polio a todos y se me escapaba un like Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo To, to, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica Me pedía la uvi todo el día To, to, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica Me pedía la uvi todo el día Y ya llegamos desde Mazatlán, Sinaloa Con el ritmo y el sabor Esto es Tierra Sagrada En donde estás, con quien estás Pendiente si estoy en línea en el WhatsApp No podía tener amigas en Instagram Hice polio a todos y se me escapaba un like Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Y vivo siempre en pedo Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo To, to, tóxica Yo tenía una novia que era tóxica To, to, tóxica Me pedía la uvi todo el día Y de lo vuelvo mejor Y en la tierra sagrada chiquitita Para todas las tóxicas Puro Sinaloa Dame el flow, dame el flow Y algo así Eh ¡Uh! ¡Yeah! ¡Uh! 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 ¡Uh!